No, sí, estamos investigando porque hubo un suceso en el cual hubo dos personas fallecidas, una lesionada y desde luego intervenimos desde el momento en que ocurrió el hecho. Estamos investigando, no podemos nosotros precisar el alcance y el destino de la investigación, pero investigamos, insisto, el fallecimiento de estas dos personas, las lesiones, el daño que sufrió esa instalación y ya veremos al concluir la investigación qué tipo de ilícitos se pudo haber acreditado y quiénes pudieran tener alguna responsabilidad. No es pertinente que yo anticipe algo sobre ello.